Mi nombre es Viven Enríquez, soy una mujer independiente con alto sentido del emprendimiento, de los valores y la familia como pilares de vida. Estos me hicieron querer siempre montar una empresa donde también estuvieran presentes y fue así que empezó Poesía, la marca joyería contemporánea. Después de un tiempo y de la aceptación en el mercado y llevando años de prestar servicios en uno de los barrios más pobres de mi ciudad, es cuando creo la fundación Amor Bonito, pues pensé que era la oportunidad perfecta para capacitar a esas madres cabeza de familia, incentivar la idea del beneficio compartido enseñando un oficio, generando trabajo y con esto la posibilidad de una vida digna a estas familias y a sus hijos mientras se les capacitaban y enseñaban en valores. Nosotros hacemos joyería y no joyería como pieza de diseño, nosotros hacemos joyería para sanar. Desde el proceso que iniciamos cuando empezamos a desarrollar la colección es pensando que la clienta vaya a tener una ayuda en su proceso de sanación y no solamente tiene que ver con el proceso donde la clienta se sana sino desde el comienzo, desde todas las partes que van involucradas en el desarrollo de la colección, las madres cabeza de familia cuando se van capacitando para que desarrollen los productos. Me llamo Wendy Mendoza, soy una madre que pertenece a la fundación. Estoy en la fundación hace tres años con mi hija y me gusta mucho por lo que a los niños les enseñan valores, virtudes. Estamos en uno de los barrios más bajos de la ciudad donde hay delincuencia. Por medio de la fundación me capacité y gracias a ellos aprendí a hacer collares, accesorios. Algo que aprendí de Vivi es que con el arte y el amor se puede cambiar el mundo. Si nosotros capacitamos la generación que viene, la que nos va a reemplazar y le enseñamos qué es el amor y qué es el arte, el mundo del mañana será muy diferente. Aquí nos enseña muchas cosas, o sea, los valores, el respeto, solidaridad, honestidad, tolerancia, no hacer bullying. Estoy convencida que criticar lo que no está bien no va a solucionar ningún problema, que de hecho tengo una obligación de dejar este mundo mejor de cómo lo encontré y que o soy parte del problema o soy parte de la solución. Lo que me parece a mí sorprendente y admirable el ejercicio que está haciendo Viviana es que es un impacto medible, es un impacto tangible, es un impacto que se nota, que no es una cosa etérea, sino es un ejercicio que proviene de la bondad, pero más que eso lo que muestra es que con ganas y con actitud se puede hacer. Sí, yo estoy segura de que el mundo sí se puede cambiar con amor. Con amor se puede cambiar el mundo. Yo creo que con amor se puede cambiar el mundo.